Noticias veinticuatro siete oeste nace en el casco urbano de Mayagüez una iniciativa que viene a deleitar a todos los ciudadanos de la región completa y hablamos de una iniciativa dedicada al teatro llamada circo de la plaza conmigo se encuentra eury orsini quien es uno de los miembros de esta iniciativa plaza del oeste de qué se trata si el circo de la plaza es un evento que junta una diversidad de colectivos artistas de arte y teatro callejero en la plaza colón de mayagüez una vez al mes es un evento para toda la comunidad así que todo el mundo está invitado toda la familia esto es una iniciativa que literalmente lleva el circo a la plaza y es completamente gratis o hay que pagar algo si es un evento autogestionado este es traer a un circo sin carpa no un circo rodante que trae teatro callejero a la plaza pública de mayagüez y es y es completamente gratis para toda la familia subsiste de las aportaciones verdad del público al sombrero esto tú entendido tengo entendido que esta es la segunda temporada de ustedes es correcto la segunda temporada es que compone una temporada para ustedes pues mira para nosotros es de mayo a octubre el último domingo de cada mes pues hacemos la presentación así que esa temporada el resto de tiempo pues nos preparamos no y buscamos otras alternativas para venir con cosas nuevas como surge una iniciativa como circo de la plaza surge por la necesidad de tener espacios de presentación surge por la necesidad de tener espacios de convivencia entre el público así que una variedad de artistas nos unimos para generar esta esta iniciativa con la ayuda de algunos comerciantes locales que nos han dado la mano para poder publicar verdad y hacer promoción para el evento así que con un esfuerzo muy grande pero siempre esté constante por sí hablas un poco más en detalle qué cosas pueden esperar las personas que vayan allí a ver el circo de la plaza que es el último sábado el último domingo de cada mes y ya estamos cerca de ese domingo y los que quieran ir que van a encontrar allí primera va a encontrar una fiesta una fiesta comunitaria desde que llegan desde que ya es el montaje los artistas ya están compartiendo con el público y hablando y y la riendo tenemos malabares tenemos mismos clown tenemos acrobacias siempre nos acompañan distintos colectivos que traen distintas formas de teatro también de títeres de máscara así que toda una fiesta de arte callejero es lo que van a encontrar allí muchas gracias y esperemos que tenga mucho éxito y que iniciativas como esta se pueden extender no solamente a mayagüez sino a diferentes municipios de la zona bestia y del país completo amigos y cómo están las condiciones del tiempo vamos a pasar de inmediato para saber de esas condiciones con la compañera meteoróloga su heili lópez melena hola qué tal amigos muchas gracias a pesar de que esperábamos la llegada de aire seco y poca actividad de lluvia hemos tenido aguaceros durante el transcurso de la madrugada y noche hacia la zona sur de la isla y es que tenemos el inves 99 l todavía provoca mostrando indicios de desarrollo ciclónico y aunque está muy lejos influye en la dirección del viento el viento viene del sureste y transporta toda esa humedad sobre tierra así que es posible que esos aguaceros continúen durante el transcurso de la tarde incluso podríamos recibir aguaceros a través de la cordillera central moviéndose hacia sectores del norte y noroeste del país para los alérgicos y asmáticos hoy tenemos altos niveles de polen de árbol polen de grama y de esporas de hongos recuerde sus medicamentos les recuerdo que mañana estaremos desde las 9 de la mañana en el mayagüez mall en la ruta del planeta digital con el eco exploratorio museo de ciencias de puerto rico junto a la meteoróloga a la monzón aprenda de la ciencia de una manera divertida y dinámica el laboratorio de comunicaciones científicas allí los vamos a esperar hasta aquí noticias 24 7 oeste para ver estas y otras noticias visita nuestra página web wpr.pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter